Hola buenos días este es mi primer vídeo de zombies espero que les guste sin alargar más la presentación comenzamos. De la nada me desperté y sentí un escalofrío, sabía que hoy algo iba a pasar, no le tomé mucha importancia y seguí mi día normal eso si sabía que algo pasaba. Oí a mi papá hablándome de abajo. Baja Marcos, ya está la comida, ven que se va a enfriar. Entonces yo por mi parte le respondí, ya voy papá, después de agradecerle a mi papá por hacerme mi comida favorita, suspire. Y dije en voz baja, ojalá mi mamá estuviera aquí. Mi papá alcanzó a oírlo y se quedó callado. Después terminé mi comida y me fui a la escuela donde de camino a la escuela sentí esa misma sensación. Pero no le di importancia. En la escuela me encontré a mi único amigo ya que entonces empezamos a platicar el uno con el otro. Oye ya hay que callarnos, o la maestra nos sacará de la clase. Después de la escuela vamos a mi casa a jugar videojuegos que esta vez tal vez tu no juegues tan mal. Ja ja ok, pero tu eres el que siempre pierde contra mi. Después de esa platica con mi amigo ya puse atención a la clase. Empezaba a aburrir hasta que, sonó la campana contra incendios y sismos, todos nos reunimos en el centro de la cancha de fútbol, recibiendo instrucciones del director. Chicos acabamos de recibir la noticia de un brote cerca, de la escuela. Esta epidemia se desconoce de donde proviene, pero ya ha atacado a varios países, hay que esperar a instrucciones de las autoridades. El virus al infectarse, dependiendo de las circunstancias, empieza a transformar a la gente, puede ser instantáneo, o llevar meses con el virus. El virus transforma a las personas en... ¿Qué fue ese sonido? De repente un monstruo empezó a atacar al conserje, yo y Jack decidimos escapar por medio de una escalera que llevaba al techo y ya de ahí saltar la barda, pero en ese momento nos perdimos el uno del otro, aprovechando el pánico de seguir robarme dos tortas, dado que ya habían puesto el puesto de comida de las señoras que vienen a vender, ya en el techo, me di cuenta de que el proceso de transformación en esos monstruos era casi inmediato haciendo el virus impredecible, salté la barda, y ahí encontré a mi amigo Jack, nos fuimos corriendo, varias calles escuchando los gritos de lamento de las personas, ya a varias calles nos perdimos y decidimos ir al techo de un edificio para reubicarnos, entonces en ese momento apareció una de esas cosas y huimos de él, ya llegando al edificio el monstruo se acercaba más y más, entonces logramos llegar a la puerta, afortunadamente ahí en el edificio encontré un impad de metal y un cable con pinchos, así decidí amarrarlos con unos alicates y en el techo me di cuenta de que el método de caza de esas cosas era sorprendiendo, o siguiendo desde lejos su víctima empalándolas o apuyalándolas con sus tres grandes garras, así que los decidí llamar stalkers, le hablé a mi amigo Jack diciéndole. Esas cosas son. Sí, lo sé, Marcos. Gracias por ver el vídeo, muchas gracias me costó mucho hacer el vídeo, pero aquí está, un saludo para Ulises García, un amigo mío. Gracias. 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 Gracias.